Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight Lo de siempre, 4 partidillas, 2 como superiente, 2 como asesino Recordad que estas partidas están grabadas hace unos días, vale, porque como sabéis estoy fuera Con lo cual, eso, vale, son partidas que he dejado yo grabadas para que no os aburráis estos días sin mi Que no estoy por aquí, hay una gente que sin más disfruta el vídeo conmigo siempre, así en su video de dejar vuestro likeazo Vuestro comentario, suscribiros si no estáis para amor y nos vemos durante el vídeo, sin nada, hasta ahora Bueno gente, la casa de Thompson, granjita Colwyn, Jpar, saludazo a todos los suscriptores que hay por aquí Vamos a sabotear a tope, como estáis viendo es el trampas, porque tenemos una trampita aquí justo Yo creo que es el killer más fácil de identificar, vale, quitando el gilbili si usan la motosierra y demás Nada más empezar, o la enfermera, este puedes hacer spawn, cerquita una trampa y ya sabes quién es, ¿sabes? Mira el ace por ahí Creo que somos varios jakes para sabotear O sea que esperemos que salga bien la jugada Y dejarle limpito, limpito el mapa Vale, por ahí fuera Ok, gancho fuera Ahí viene, viene por este lado ¿Habéis visto qué velocidad en reparar gente? Tienen que balancearlo un poquete Un poquete, un poquete, tienen que balancearlo No sé si igual lo ha hecho con el insta del maletín, también puede ser Está pillando el totem Vamos a tirar por aquí Pero está muy roto el tema de reparar Por eso es lo que os digo, que la gente no... No... Está por allí creo No se ponen ni a sabotear ya casi Directamente van a reparar de una Y listo Vamos a por el siguiente Uff Además está el sotanete ahí Vamos a que ojo Vale, esto fuera Vale, se le suelta con el strike Nice A ver si se puede escapar O por lo menos olerse que ahí está el sotano Y alejarse del sotano Porque... El trampita es para bajar a un compi del sotano Contra el trampas es complicado Yo creo que igual de complicado que con la bruja Ahí tienes que bajar, desactivar la trampa Bueno, la bruja es más ¿Vale? Porque te pone varias trampas en las escaleras Y ya sabe por qué parte de las escaleras vas, ¿sabes? Conforme vas bajando Está aquí delante Mierda Se me ve... Un huevo Vale, se fue Pillo a otro Pero se curó... El otro compi O sea que nice Hay que alejarse de esa casa Todo lo que podamos, ¿eh? Porque es donde está el sotano, creo Madre mía Brutal El killer es que os digo No tiene opción Vamos a rushear este gancho Si le empiezas a reparar rápido los motores ahí Con un equipo... Guapo Cuando te quieres dar cuenta Está la puerta abierta Creo que le pilló cerca de la casa O en la casa Una de dos Se le suelta con el strike ¿Habéis visto? Otro compi que pilla Otro compi que se le suelta con el strike O sea, es que... Y dos motores Y todavía no ha colgado a nadie Aunque hubiese tenido gancho No hubiese podido ¿Sabes? Está un poco roto, tío Deberían... Lo que me dijo el suscriptor Que para el strike Necesites encontrar una piedra En un baúl o algo, ¿sabes? Que al tener esa piedra Obviamente no puedes llevar Un maletín de herramientas Eso sería lo guapo Yo creo que así se equilibraría bastante El tema del strike Que llevases la skill Que tuvieses que llevar la skill Y luego encontrar una piedra En... En un... En un baúl Es que, a ver O sea, soltarse del killer No es cualquier cosa, ¿sabes? Te ha cogido con su esfuerzo Con su habilidad Soltarse del killer así Pum Como... Como si nada No es cualquier tontería Debería de costar Soltarse el skill Que te lo tendrías que currar, ¿no? Encontrar la piedra Y listo Que tuvieses la skill puesta Y que al tener la skill puesta Te pudiese salir con mayor probabilidad Obviamente en un baúl Eso sería lo suyo Yo creo Para equilibrarlo nice Imaginaros Que yo también tengo La skill esa, gente Me coge a mí ahora Me vuelvo a soltar Otra vez me tiene que seguir a mí Ya se le reparan Los dos motores que le faltan Y el killer se queda Con cara de What the fuck Eso ha sido lo que me pasa a mí En múltiples partidas Se le lleva Allí a... Le suelta Porque ve que no hay gancho ya Vamos a ver Que tenemos aquí Lo tiene que estar pasando Mal el killer Ere loco Pero mal, mal, chaval Hace el recover, my friend ¿Qué tenemos aquí? Botiquín Hostia, amarillo Voy a pillarlo para curarlo Y vengo ahora por la caja de herramientas Ah, lo está curando ya Vale Está malo ¿Qué te pilla esto? Espero que lo haya pillado el compi Pillamos esto Y otro trampita fuera Quedan dos motores, eh Ojito que viene Este killer de todas formas Bueno, a ver Ha pillado a dos compis, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Atrás! ¡Loco! ¡Madre mía! Nada, vamos para acá Necesitamos hacer el labor aquí Por esta zona ¿Dónde está? Aquí Te he pillado Cepo encima, chaval Vaya tela ¡Eh! ¿What? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, loco? Vaya rayada, chaval ¿Qué me cuentas? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Habéis visto lo que ha pasado ahí, tú? ¿What? Vaya historia Nada, este killer ya está fuera, gente O sea, no... Se puede hacer puntos tirándonos y tal Bueno, quedando motores, eh Ojo Uno Fallo mío, loco Pensaba que venía por delante No sé por qué Pensaba que venía por delante Y venía por detrás Vale Esto fuera Venga, buena No, olvidaros Vamos a reparar ya el último motor No le cuelga ni de coña Qué trampita más rica me he comido, loco Ahí está Madre mía El buen bugazo A ver si puedo reparar esto Por lo menos, loco Y hago un poquito de puntos Porque... La cosa está chunga Hacerse buenos puntos saboteando Aunque te sabotees todo el mapa Que está todo el mapa saboteado Creo Viene No No ¡Gracias! Ok Pues ready Hoy la verdad es que esta siendo un gran día de partidas eh gente Estoy grabandome de seguido varias Para cuando este de viaje Cuidado Y llevo Tres partidas, tres plenos con suscriptores Brutal Vamos guardando el sprint loco Que falta nos va a hacer, aquí no dice pete no No porque antes ha saltado el compi Vale ya esta open Ahí viene No, aquí no hay cepo ¿Que hace el pavo aquí? Que puedo llevar insta kill, cuidado eh Ay dios mio Vale no lleva insta kill Buena Ha puesto un cepo ahí eh, ese cepo mucho ojo Porque va mirando para atrás y te lo puedes comer fácilmente Igualmente no le va a servir de nada Porque no tiene ganchos en todo el mapa Muy buena gente Pues 14.964 no esta mal eh Para ver un rango 7 Para ver esta saboteando esta muy bien Muy bien de puntos También porque hemos tenido al killer detrás Mira, mira, mira Se le ha saboteado en la cara el cepo Cuidado, cuidado, ojo eh Ese no se salva Y le coge, le coge porque sabe lo que haya Curar Madre mía, esta a todo Jaja Que dices tío What the fuck Gran día, gran día de partidillas hoy gente Bueno habéis visto que el equipo igualmente se ha hecho buenos puntos eh 18.000, 15.000 La clave esta ahora mismo en reparar Dan, es lo que mas Lo que mas puntos da gente Actualmente Reparar a tope Huir del asesino Estunearle con las tablas y demás Así que bueno Espero que os ha gustado GG jamón Espero que os ha gustado esta nueva partidilla Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno gente La casa de Thompson, granjita Colwin otra vez Esta vez con Meg Thomas Agradezco a todos los suscriptores que hay participando Veréis que hay alguno que otro Que juega las mismas partidas conmigo Porque estoy grabando Igual que La anterior partida Todo en el mismo día Así que bueno Vamos a ponernos a reparar Esta vez no me he puesto ningún accesorio con Meg Porque me molaría entrar en La casa de los Thompson Y pillar Del baulete algo interesante Así que vamos con cuidado Esta nea por aquí Ahí viene Con la habilidad esta de que duren Duren mas las cositas Va a sabotear parece Uff, pillo a uno ya Me huele a Mikey, eh gente Me huele a Mikey, Mikey Vale, no Hillbilly Pues es un mapa guapo para el Hillbilly, eh Nos puede dar zapatilla Pero bueno, intentaremos Que si nos tira de motosierra Le escribemos nice Ahí viene Vale, viene por ese lado Mierda Mierda Cuidado, eh Viene siguiendo al compi parece Vale, le perdió Que no me vea loco Me ha visto Que no me vea loco Mierda Not today my friend Not today Claro que no No Ya, si de fácil Nice El totem si no le purificais del tirón Tienes que empezar luego de cero Pero son 400 puntos buenos Vamos Ahí he visto lo de Tirar del spring cuando tienes cerca al asesino Y le esquivas el golpe Eso lo hace muchísimo la gente ahora Es bastante fácil de hacer La verdad, de calcular Básicamente Bastante fácil Si lo hago yo es que fácil gente Vamos a subir ahora ahí arriba A ver que podemos encontrar Venga Venga, primero reparado Hostia, viene por aquí Me cago en todo lo cagable, loco Me ha visto encima Vale, se me va a tirar encima de gente Venga Venga, ahora la vuelta Venga 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 A este killer le estoy chuleando un huevo, me ha visto. Vale, bueno. Vamos a la maldita casa, loco. Muy fácil elegir el jirvil y si te hace la motosera de lejos. Creo que está en la casa, sí, míralo, justo ha subido. Pues menos mal que no ha entrado. Justo subió. Tienen que estar dejando los ganchos finos, eh. Ahí vuelve. Lo he dicho, es muy fácil esquivarle cuando te hace la motosera desde lejos. Ya lo habéis visto. Por eso hay que hacerlo desde cerca, a tope. Con el hillbilly. Casi, bueno, si puedes de lejos, en plan, píale despistado, nice. Pero la gente te lo esquiva ahí, sí. Yo por eso siempre la suelo hacer pegada al cuerpo. El ataque. Vale, tiramos esto. Está pasando por aquí cerca, eh. Y le damos cañita. Y le damos cañita. De momento no nos ha pillado nadie, ¿no? ¡Oh, qué mal! Bueno, pero justo está siguiendo a un compi. ¡Qué mal, loco! Por mirar para abajo. Somos los únicos que estamos reparando, eh. Los compi de donde están saboteando a tope. Me he pillado. He pillado al compi por ahí. No le agarra, eh. Vale, sí le agarra. Voy a asegurarnos que no está aquí el sótano. Si está, bloqueamos. Vale, está. Le suelta porque no tiene otra opción, básicamente. Ya no tiene que tener ganchos. Han empezado a reparar los compis. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dejamos este maletín guarro. A ver qué botiquín tenemos. También malo. Prefiero el maletín, loco. Por lo menos para reparar. ¡Gran día hoy, gente! ¡Gran día hoy! Plenito todas las partidas, eh. Os lo aseguro. Vosotros lo habréis visto en dos vídeos. Pero yo llevo ya cuatro partidas y las cuatro... Cuidado. Plenito rico. Se está a punto también ya. Eh, mira, se ha cargado el maletín. Sigue el bugazo, loco. Sigue el bugazo... No, no se ha cargado. Es simplemente... Ilusión óptica. ¿Vale? Como veis, cuando le... Le vuelves a dar, se vuelve a actualizar. Y... Vuelve a salir ahí de lleno. Cuidado. O sea, vuelve a salir por donde estaba. Esa quinea ya. Curamos. Vale, un motor. Ahí viene. ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Oh, no hay tablas! ¡Oh! Esprint a tope, loco. Me salvaron el culete. Al reparar. Le seguimos teniendo detrás, eh. ¡Uf! Me salvaron el culo. Yo creo que ahí me la comía, eh. Vale, aquí no tiene el sótano. O sea que, perfecto. Open. Por aquí no hay... Por aquí no hay motor tampoco. Y la de allí está a puntito de estar abierta, ¿no? Ojito que le ha pillado al compi, gente. Cuidado. Cuidado. Que aquí nos piramos todos, loco. Mira. Totem. Cuidado, eh. Está siguiéndolo, eh, gente. Creo. ¿Veis? ¿Dónde? Ah, ahí. En la salida, loco. No, no, no. Olvidaos. A ver si pasa por aquí. No. Este killer es noob, eh, gente. Se le nota un poquillo ahí. Madre mía, bullying. Bullying, loco. Bullying. Bullying, loco. Bullying. Madre mía, tú. Se le notaba, se le notaba a Newbie, eh. Al killer. Se le notaba a Newbie. Se le notaba a Newbie. Ha ido a entrar ahí por la casa, loco. Sabiendo que no tenía ni el sótano ni nada ahí. Solo para golpear a Jake, tío. Eh, un rango 17. Se le notaba muchísimo, gente. GG. Muy buena. Bueno, gente. Espero que os ha gustado esta partidilla. Seguramente la ponga porque ha sido divertida. Y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis. Salud a todos los suscriptores que han participado, que han jugado brutal. Y hasta la siguiente partidilla. Hasta ahora. Muy bien, gente. Pozo de asfixia. Finca McMillan. Partidilla con el Gil Billy. Me he puesto la habilidad de reparador. Que además de que me la habéis recomendado muchos, va a ayudar bastante, ¿vale? Porque si yo me pongo un accesorio para la motosierra, al cual le afecta, en plan, que lo que va a hacer va a ser que tarde más en poder volver a usarla, esta habilidad lo que hace es que se recargue antes el tiempo, ¿vale? Básicamente. Así que vamos allá. Como estáis viendo, me da una velocidad brutal de movimiento al accesorio que me he puesto. Acabo de ver. Al hombre lag. ¿Qué hago atacando con el martillo? ¿Estoy loco o qué? Estoy loquísimo atacando con el martillo, gente. Le podría haber metido el motosierrazo. Este pavo va bien lagueado, ¿eh? Colgamos. Y otra cosita, mariposita. Vale. A ver. ¿Qué les pasa a esta gente, loco, que van trilagueados? ¿De dónde son? ¿Viven en el polo norte? Vaya tela. Colgamos. Vale, lo estarán curando ahora mismo, probablemente. Vale. Vale, veo marcas. Y pajaretes, ¿eh? Estos pájaros han... han volado. No sé por qué. Vale. Vamos a pillar esta recta. Buah, voy como un misil, loco. Ese motorcete estaba al... A punto. Ah, no. Es el con pinel. ¡Epa! ¿Y estas marcas de aquí? ¿Dónde estás, roqueta? Vale, ahí está. Ok. Siempre pienso que tengo lo de que se cargue rápido, loco. Vale, una te llevas. Ahí la llevas. Este es el de antes también, ¿no? Vale, le tenemos. Quiero jugármela ahí a... A darle el motosierrazo. Para que me de los puntitos, pero... Da lo mismo. Colgamos. Nos quedan dos. Todavía no han reparado ni un motor, ¿eh? Para los dos que nos quedan... Ni les he... Ni les he visto una vez. Me han saboteado ganchos. ¿No? O es que está aquí el sótano. Ni idea, loco. Creo que están saboteando, gente. Colgamos. ¿Cuál? Sí, están saboteando. Tú verás. He suicidado. Vale. 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 Veo marcas. Estoy viendo al compi por allí. Está ahí detrás. No ha salido por el otro lado. ¡Hola! Vamos a escape, my friend. Bueno, esto está resultando más fácil de lo que esperaba. Vamos a llevarle el lanchete ese de allí. Y nos quedaría uno. Aunque espero pillar cuando venga a salvar aquí al compi. Mira, aquí también han estado dándole caña. Mira dónde está el loquete. Bueno, ha sido easy esto, gente. La verdad es... Demasiado easy. No sé qué nivel tendrá esta gente, pero vamos. No hay ni ganchos. Vamos a dejar incluso que se suelte, ¿no? Vamos a llevárnosle por allí. Y si se suelta, que se suelte. Bueno, qué narices. No, vamos a dejar que se suelte. Para que esto sea un poquito más reñido, loco. Vamos, tú puedes, Meg. Tú puedes. Ahí está. Izquierda. Esta gente no tiene pinta de ser mucho leve, ¿no? Ahí está. Ahí está. Eh, que pone que le ha bajado, loco. Pone que le ha bajado. ¿Qué dices, tío? Este ha tirado del cable, yo creo, eh. Espérate un momento. WTF. WTF. Sí, ha tirado del cable, loco. WTF. Venga. Vente para acá, my friend. Vamos a pasarlo nice. Voy a estar así hasta que se desangre el pavo. A ver. Si vuelvo a venir para acá, pues ya dejo que se desangre y punto, ¿sabes? Porque es absurdo estar haciendo aquí todo el recorrido, todo el rato. Venga. Otra vez para allá. No, ya. Espérate. Pues mira, eh, que se nos acerca. Vamos a esperar que se nos acerque hacia el sótano. El solito. Ya valió. La tontería. A ver si le puedo colgar ahora. Igualmente estoy lejos, eh. O sea, tener en cuenta que este puñetero sótano, tú, es súper profundo. No sé si le voy a poder llevar. No creo, eh. Me va a quedar a puntito. Menudo tiradote de cable. Le ha pegado el señor Lash Escape, eh. Habéis visto a puntito. Y ahora el pavo se va a alejar todo lo que pueda. Ah, no, pues mira, le voy a pillar, eh. Ahora ya sí que sí, gente. Pues nada, GG. Aquí. Partilla Easy Peasy Lemon Squeezy. Con el Trampas. O sea, con el Trampas. Con el Hill Villas. La verdad. También es que llevaba unos accesorios guapos, eh. En la sierra. Pero vamos. Esta gente, ya os digo que no es mucho nivel, eh. Segurísimo. Entre los dos lagueados, tío. Y demás. Que prácticamente no tengo que irlos. Irlos. Brutal. Realmente voy súper rápido, eh, loco. Pero súper rápido. Con estabilidad. Muchísimas gracias a la gente para el niño y la niña. Hill Billy. Y además bien de puntos, eh. Bien de puntillos. Otro no mete más. Lo dicho. Tres rangos 20. Y un rango 7 que ha sido. Ja, ja, ja. El que ha tirado del cable. Espero que os haya gustado la partidilla, gente. Y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Gente, sale perturbados. Así lo crotus preen. Partidilla con el Trampas. Vamos a ver qué tal se da. Creo que la gente contra la que vamos es gente que... Es una premade, ¿vale? Gente que está jugando junta. Porque han puesto todo ofrendas para que salga este mapa. Todo. Obviamente es que lo comentan, ¿vale? Obviamente. Para... Dicen, venga chavales, poner tal ofrenda. ¿Vale? O sea que eso es. Vamos a ir pillando por aquí esto. Y muy probablemente nos hagan un ruseo de motores que no queramos más. ¿Vale? O sea que preparaos. Vamos a trampar estas ventanitas ya. Vale. Es mejor... Vale. Asi se dice... Sí Ni lo he visto Ni lo he visto irse Loquetes Ni lo vi Pavo ¿Alguien le ha visto a ese pavo irse, gente? O sea ¿Por qué yo no? Vamos a volver Loco ¿Dónde narices estás? Esto puede ser que le estén haciendo apuesta para alejarme Ya Anda, mira Primer CPT Reventado Pillamos al compi Tenemos aquí el sótano Dime que sí, por favor que no esté en el manicomio Vale, nice Ojito con las tablas Vale Tenemos que trampear también la La ventana Vale Tenemos CPT sin poner El de la puerta, ¿no? ¿Cuál ha sido el que han reventado? Mira dónde está este Y otro bajando Lo vamos a pillar ya Ay, que te chocas Vaya putada My friend Vamos a colgarlo ya por si tiene El strike Que creo que lo tenía Se ha quedado muy quieto Vale El otro se curó Están aquí reparando Van a ayudarlo Esto va a ser la fiesta Uuuh Que pena Ahora voy a por ti, loquete Madre mía Vaya matanza Ya está Rect Ganamos ya, gente Básicamente Básicamente A no ser que este tenga Strike No sé si lo tiene Ya Cualquiera se fía Vale No lo tiene Colgamos Igual alguno tiene la suerte Que se suelta Por aquí tenemos a otro Menudo rect Y es un equipo, gente Es un equipo Ya lo habéis visto aparte Cómo han ido todos ahí A Rush Vale Que ha salido otro ahí De la nada Loco Que le ha curado Insta La verdad es que es un equipo Que ha jugado un poquito Con el culo, ¿no? Vaya tela Menudo rect Tanto que querían que saliese el asilo What the fuck Pues toma asilo Y el pago que me falta A saber dónde está No puede escaparse por trampilla, ¿vale? Porque han reparado solo un motor O sea que vamos a buscarlo tranquilamente Mira dónde está Hombre loquete Menuda paliza Han sido partida de asesino Gente de, vamos, de campeonato Aunque bueno Ya os digo que El anterior Tampoco tiene mucho mérito Porque Ya he visto que eran Rangos muy bajos Ahora veremos Qué rangos son estos Que iban juntos Seguro Os lo aseguro Porque Han puesto todos Ofrendas para el asilo Todo Todo ofrenditas para el asilo Todo Vamos a hacer aquí Unos puntillos Poniendo trampa El tirón Ponemos otra 100 puntillos Gente Básicamente De 100 en 100 Está nice También le ha liado mucho El combi que ha ido a salvar Y se ha comido el cepo Muy mal Muy mal Bueno nada team Partida con el trampas No sé cuántos puntillos Ahora hemos hecho El sacrificar a tope Llegamos al rombo Está bien Partida normal Más o menos Bueno aquí lo tenéis Tres rangos Uno Y un rango 20 Vale Como os digo Aquí tenéis las ofrendas Aparte Billete de la locura Billete de la locura Billete de la locura Fotografía chamoscada De una boda Así logró tus prén Así logró tus prén Así logró tus prén Así logró tus prén Y van juntísimos Os lo aseguro Espero que os guste el video De hoy gente Y así nos olvidéis Apoyadlo como es delicazo Vuestro comentario Suscribiros Si no estáis para amor Y nos vemos En la siguiente partida Hasta la siguiente Bye Bye ¡Suscríbete!